Sonidos que despiertan emociones. Desde el amanecer. Román Nosín. Circuito Éxitos. Son las 8.31 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Hace poco realmente conversamos con Marcus Tobía. De hecho, está en Maiketía el día que conversamos con él. ¿Por qué comenzaba una nueva expedición a Groenlandia? No tanto científica es lo que interpreté, sino más bien exploratoria para múltiples fines luego, incluyendo los científicos allí. Y ya está en el casquete polar, lo está desde hace algunos días. Y le tenemos en la línea telefónica. Marco, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Más calentitos que tú, me imagino, ¿no? Bueno, me imagino. Bueno, que se estudia, ustedes son muy fríos por el aire acondicionado. A ver, ¿qué te conseguiste? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste de vuelta al casquete? Porque ya está habituado, podrás estar, ¿no? Sí, Román. Bueno, esto ha sido bastante intenso todo porque apenas venía a Groenlandia. El día siguiente yo estaba en un bote y viendo a través de un fiorno esquivando altos para llegar a la costa del sur de Groenlandia. Era el final de un fiorno para explorar una entrada por las rocas para llegar al glaciar y subir. Y ahí hicimos un primer campamento arriba. Me estuve esperando cuatro días para que llegara un helicóptero con todos los materiales que íbamos a utilizar en esta primera etapa de la expedición. Entre ellos se encontraban dos motos de nieve porque la idea era que estamos aquí precisamente con el creador y el diseñador de los PAI. Realmente vinimos a hacer un trabajo de perfeccionamiento en él y, bueno, hemos hecho trabajo de, sobre todo, el diseñador ha hecho trabajo de desmantelamiento de toda la parte de construcción de las venas para perfeccionarnos, ¿no? Para el instituto poder navegar con mejores condiciones de estos equipos. Y ahora estamos retornando a ese minasar, a ese campamento inicial. Después de casi una semana en el caspecho de la zona sur de Groenlandia, volvimos a llegar al minasar que descubrimos el año pasado. Pero ahora vamos de regreso. Vamos de regreso. Ramón y la Rameldi no estuvo en esta fase. Pero ahora vamos de regreso. Todo el equipo está jugándome a mí, se regresa y yo voy a pegar a Ramón. Ramón y la Rameldi, otro compañero que estuvo con él en la famosa expedición transplanar. Y vamos a hacer ahora, sí, vamos a volver a subir el casete para hacer una exploración de todas las zonas sur de la iscaf de Groenlandia que no se ha hecho. Entonces, bueno, vamos a estar una semana o diez días más dando vueltas por acá en el sur de Groenlandia. Marcus, es Marcus Tobias quien nos acompaña. De fondo escucho lo que interpreto, lo que me parece es una brisa muy, muy fuerte. ¿Ha sido el clima, el tiempo benevolente para las condiciones habituales de Groenlandia? Bueno, el clima ha estado mucho mejor que el año pasado. Lo que escucho es el ruido porque estamos navegando. Está navegando. Estamos navegando y yo estoy metido en la parte de habitabilidad donde dormimos y el resto del equipo está operando todo el equipamiento para avanzar. Por el viento, bueno, así se escucha. Ese es el sonido. Y este... Porque el terreno es muy... Por la irregularidad de la nieve, ¿no? Por el viento. ¿A qué velocidad viajan? Están moridos viajando. A ver, a ver si retomamos el contacto. Vale la pena mencionar que este contacto es posible por la llamada que nos hace Marcus Tobias desde allá. Y, bueno, no solamente está en Groenlandia. Está en el casquete. Es que van navegando. Lógicamente, pues, algún salto puede haber en la comunicación, que es una comunicación también satelital. Es Marcus Tobias en pleno casquete. Nos hablaba de un buen tiempo. Y, bueno, esta va a ser una expedición mucho más exploratoria para perfeccionar, entre otras cosas, ese trineo de viento y poder ahondar en otro tipo de investigaciones similares y distintas también a la que ya le había llevado la vez anterior allá. Es una expedición, nos había dicho la primera vez, en total de unos 90 días, quiero recordar que me había dicho. Pero dijo, estaremos 10 días más por acá. En fin, vamos a intentar... Vamos a esperar un minuto a ver si retomamos el contacto, porque, de nuevo, dependemos de la llamada que Marcus nos hace desde Groenlandia. Nos hablaba del Lunatack. En ese Lunatack que habían descubierto, también nos dijo en la conversación pasada, que la idea era dejar el trineo de viento allí y dejarlo anclado para las futuras expediciones. Al parecer, sí, ya hemos tomado el contacto. Qué bueno retomar el contacto. Y creo que vale la pena, Marcus, ya que retomamos el contacto, hoy agradecer a la empresa que hace posible ese contacto, esa llamada tuya para nosotros. Oye, sí, Román, sí, quiero agradecer y gracias por la oportunidad que me das a Detectap, que es la empresa que me brinda toda esta posibilidad de comunicación, que para esta expedición es vital, o sea, contar con un equipo de comunicación que es vital. De hecho, al comienzo de la expedición, donde ya estuve con otro compañero, prácticamente la única forma de poder haber concretado esta expedición fue gracias a la comunicación satelital. Y bueno, y por supuesto la comunicación con los seres queridos, en fin, es la comunicación. Y desde el SAT me brinda esta gran oportunidad con su tecnología y sobre todo su empeño también por entender que, bueno, estas son cosas importantes para promover, no, para promover, para construir el país que todos soñamos, ¿no? De alguna manera, el SAT está de la mano y me ha mostrado siempre esa solidaridad, digamos, negociable. Marcus, tú bien, nos acompaña. Marcus, en la conversación que tuvimos el día que estabas en Maiketía saliendo, me decías que la idea era dejar el trineo de viento allí anclado en el Lunatac, ese es el Lunatac del que has hablado y que habían descubierto. Ese sigue siendo el plan. Sí, eso sí, ahorita vamos a bajar hasta el Lunatac que está abajo en la entrada de glacia y cuando suba Ramón, coloque, compañeros, vamos a decir, es muy probable que el trineo lo dejemos en el Lunatac, vamos a hacer un depósito para el año que viene ya a ver científicos nuevamente y hacer nuevamente algún circuito para investigación. Claro. Casi basado en el tema de calentamiento global, que es aquí la prioridad, ¿no? Marcus, cuando tienes este tipo de viajes, de expediciones, cuando volviste del Éveres, cuando regresaste del viaje anterior a Groenlandia, ¿qué fue lo primero que hiciste? Lo que querías ver, lo que querías comer, lo que añoras hoy. Es decir, estás allá, estás disfrutando, estás haciendo su trabajo, lo que te gusta, pero ¿qué extrañas de casa? Bueno, Román, por supuesto, la familia, la familia, los seres queridos, los amigos, el ambiente, bueno, y mis queridos Andes, ¿no? Los Andes. Me voy siempre a mi casa, al refugio, a la escuela montaña, y bueno, feliz de estar y querer más, porque parece mentira. A veces uno termina queriendo y amando más las cosas cuando no las tiene constantemente, ¿no? Entonces, el volver siempre llena de visión. Yo creo que uno de los elementos que lo mantiene a uno constantemente al pie del cañón, en este tipo de predicciones llenas de adversidades, es justamente el poder viajar mentalmente y con el alma y el corazón a esos momentos que se dan sentido a todos, ¿no? Sí. La ilusión de volver. Qué bonito eso. Marco, un fuerte abrazo. Todo el éxito. Disfruta de esta travesía y seguimos en contacto. Lo que tenemos es algo extraordinario. Basta con salir para darse cuenta de lo que tenemos y lo que tenemos por la cual estoy luchando para poder lo que siempre todos hemos soñado y nos merecemos al final. Tuvimos solo un salto en la comunicación. Te decía, Marcos, que todo el éxito, que disfrutes mucho esta travesía y bueno, y seguimos en contacto antes que regreses, ¿vale? No, Román. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir todo esto con toda tu obieta y con todo el país. Para nosotros es un privilegio. Marcos Tobía, miembro fundador del Proyecto Cumbre, primer venezolano en llegar a la cima del Everest, ahora de nuevo en Groenlandia con este trineo de viento que es una maravilla. Va navegando. En este momento tenemos una conversación con alguien que va navegando en un trineo de viento en Groenlandia. Y con esa calidad de audio, además. 8.50 minutos, 8.40, perdón. 8.40 minutos de la mañana. No, me p...